He venido a confesarte reina que eres tú la dueña de mi vida y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa tus ojitos son los que me gustan y al pesar que algún día estemos juntos me da miedo que tu risa me enamore en un segundo ven mírame de frente sin miedo a confesarme que pude conmoverte con esta canción tú nunca lo esperaste y sé que te sorprende mi declaración vean las cosas que suceden, las sorpresas que nos da la vida eres tú la que me gusta a mí, sin saber si yo te gusto a ti que sea Dios el que decida, si podemos o si olvidamos todas He venido a confesarte reina que eres tú la dueña de mi vida y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa Leonardo Gómez, Guido Samedra y Jorge Trente Compadre Roberto Galviz, Calvete Si supieras la alegría que siento cuando tienes detalles conmigo, cosas lindas que me escribes mandándome mensajitos sé que tienes buenos sentimientos, he podido comprender tu vida sé que estás queriendo tanto y que no eres correspondida intenta comprenderme, mas no puedo callarlo porque tan solo al verte viene el cielo a mí quiero contar con suerte para poder robarte el corazón a ti no ha sido fácil contarte todo lo que guardo aquí en mi pecho cuanto diera por tenerte aquí abrazarte y hacerte feliz cuanto diera por tus besos y pasarme la vida contigo He venido a confesarte reina que eres tú la dueña de mi vida y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa tus ojitos son los que me gustan y al pesar que algún día estemos juntos me da miedo que tu risa me enamore en un segundo He venido a confesarte reina que eres tú la dueña de mi vida y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa Joel y de hacer fe los capullitos les usa He venido a confesarte reina que eres tú la dueña de mi vida y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa yo estoy pensando en el camino y en tu sonrisa y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa